Hola, bienvenidos al video del día de hoy. Sé que ya tenía algún tiempo que no grababa video, pero es que he estado muy ocupado. Pero bueno, muchas gracias a las demás personas que se están suscribiendo al canal y pues bienvenidos. No había tenido tiempo, oportunidad de saludarlos. Hola. Y pues en este video es una reseña de una marca de cosméticos de bajo costo, de hecho es de muy bajo costo. Y como en todas las marcas, ya sea de alto o bajo costo, hay productos muy buenos, unos buenos, unos malos, unos muy malos, unos que ni fu ni fa. Y pues en esta ocasión decidí reseñar esta marca porque me di cuenta que tengo muchísimas cosas de esta marca que ni siquiera me había dado cuenta hasta hace un momento. Comencemos. Ah, la marca es Profusion. Voy a comenzar por la cara, por las cosas de la cara y comenzaré por esta base de maquillaje de la marca Profusion. Obviamente esta contiene factor de protección solar del 10, el empaque es muy bonito y pues vamos a hablar de cómo trabaja. Es de cobertura alta, bastante alta por cierto. Si tienes alguna imperfección pequeña, así te la va a cubrir la duración. Yo como tengo la piel súper grasosa, cualquier cosa, por más buena que sea, me durará 3 horas a lo máximo. Esta me dura a las 3, por lo cual deduzco que es bastante buena. Aquí dice que es libre de aceite. Y pues al contener factor de protección solar del 10, es muy bueno que sea del 10, ya que si es de más arriba del 10, nos va a hacer que reflejemos la luz en alguna fotografía con flash, etc. Yo solamente la uso de noche porque como les mencioné, contiene cobertura alta. Tengo esta otra, es Fit Me de Maybelline en el tono 315. Esta es de cobertura media y esta obviamente cubre más que esta. Y esta solamente la utilizo de día. Bueno, solamente la quería comparar, no reseñar esta. Siguiente producto de la marca Profusion y no hablaré mucho de este producto. Ah, por cierto, esta es en el tono número 03 Creamy Beige. Y el siguiente producto del cual no hablaré mucho es de esto, de una BB Cream de la marca Profusion y no hablaré mucho de él porque tengo un video específico hablando completamente de esto. Y por si le quieres echar un ojo, te lo dejo en la caja de información o por acá en las sugerencias debe de aparecer. O acá, o acá, o... Sí, por ahí. Pero como quiera te dejo el link en la caja de información, es muy buena. Siguiente producto de Profusion para la cara. Es este polvo. Este polvo de la marca Profusion. Este es en el tono Ivory 02. Y pues... Ni fu ni fa. Este no me agrada. No siento que cubra gran cosa. No sé. No, no me gusta. No... Aparte, si te lo pones en la piel... Bueno, lo voy a abrir. Es así. Contiene un espejo grande. El polvo aquí. Y... Para la esponja y para que respire. Se le hacen como algunas bolitas aquí. Y aparte, sobre la piel sí se ve como que... Sí te deja la piel como que acartonada. Y por eso no me agradó. Y siento que si se me termina, no lo volvería a comprar. Este me costó 20 pesos. La BB Cream 45. Y la base me costó como 45 también. Por cierto, ahorita estoy utilizando esta BB Cream. Y esos son los productos de cara. Ahora vamos a continuar con los productos de... Ah, no es cierto. Continuando con la cara. Con los rubores. Rubores de la marca Profusion. Ahora... Este es un cuarteto de rubores. Y me parece que vienen en varias presentaciones. Este es el número 2. Y lo que los diferencia son los diferentes colores. Uno viene con muchos rosas. Uno viene con muchos naranjas. Este es como que... Como colores bronceados o bronces. Y la verdad... Bueno... Mejor no les digo. Y vamos a hacer un pequeño swatch. Ahí está uno. Otro. Y los otros... Todos... No sé si se ven. Por aquí. Bueno... Como vimos no pigmentan tanto a decepción de este. Este, por cierto, es el que traigo puesto ahorita. Y la verdad me tuve que poner mucho, mucho, mucho. Y no me pigmentó casi nada. Lo cual es algo contradictorio. Porque pues si se ve muy oscuro aquí. Pero... Como blush no creo que funcione muy bien. Si acaso como iluminador. Alguno que otro tono de aquí pudiera servir. Pero... No. Tampoco creo que lo volvería a comprar. Y este no me agradó. A diferencia de este otro. Este blush floral. La verdad es muy bonito. Y pues... Es así. Contiene un espejo del lado de abajo. Y aquí contiene una brocha. De esas brochas que contienen los rubores. Que la verdad no sirven para nada. Y pues... Es así. Tiene forma de flor. Contiene algunos brillitos. No sé si se alcanza a ver. Creo que no. Pero sobre la piel. Creo que ni siquiera se notan. Ahora. Este rubor. A diferencia del otro. Este sí pigmenta una cosa bárbara. A ver. Ahí está. La verdad. Hay que tener mucho cuidado con él. Porque si lo aplicas de más. Va a parecer que te dieron un golpe en la cara. Así que... Ahí. Miren. Como pudimos ver. Sí pigmenta una cosa bárbara. Solamente hay que tener cuidado con él. Este sí me agradó. También otra cosa. Todos los productos de esta marca. Tienen el mismo aroma. Si tienes un producto de Profusion. A lo que huele ese. Huelen todos los demás. Y estos son los blushes. Los rubores. Y ahora pasemos con... ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? Con... Sí cierto. Brochas. Brochas. Esta marca tiene unos kits de brochas. Creo que muy básicos. Que vienen en un empaque así. La verdad. Por el precio. No esperaba gran cosa. Costaron 20 pesos. Y contenían como 4. Pero. La verdad. Les digo. Por el precio. No esperaba gran cosa. A ver. ¿Cuáles son las 4 básicas que incluyen? Son estas 2. Estas 3. Y... Y esta. La verdad. Al momento de que lo saqué. Luego luego saqué una brocha. Y ya estaba despegada. Pero por el precio. Digo. No. Me sorprendió tanto. Digo. Nada que un poco de cola loca. O de resina. No pudiera arreglar. Ahí está. La brocha está muy fuerte. Ahora. La calidad de las brochas. Bueno. Esta brocha. La verdad. Quería unas brochas así chiquitas. Y estas la verdad. Si me han servido. Están muy suaves. De hecho. Están mucho muy suavecitas. De hecho. Si. Están muy suaves. Esta es muy buena para el rubor. Y pues. No. No se le cae el cabello. Hasta eso. Pudiera esperar que se le desprendiera. Pero. Eso no sucede. Ahora. Esta. Yo lo compré por esta. Yo solamente quería esta brocha. Esta brocha. Es para corrector. Y es muy precisa. Y la verdad. Me agrada mucho. Y les digo. 20 pesos por las cuatro brochas. Esta brocha. De hecho. Está nueva. No. Creo que las mujeres. Ni siquiera utilizan este tipo de brochas. Pero bueno. También. Para el corrector. Algo así nos pudiera servir. Y. Esta. Me parece que es para los labios. Pero yo la uso para las cejas. Y pues. Esta es la verdad. Yo si creo que valen la pena. Digo. Ya sabes. Se te puede despegar. Pero nada. Que un poco de pegamento. No pueda solucionar. Esto es. Las brochas. Y. Continuamos con. Con esto. Esto es un. Un gloss. De la marca Profusion. También. Este. No sé ni siquiera. Por qué lo compré. Ah. Ya me acordé. Porque ocupaba comprar. Como cuatro o cinco cosas. Para. Que me dieran precio de mayoreo. Y agarré esto. Porque costaba como diez pesos. Pero. Bueno. Obviamente yo no utilizo gloss. Pero este gloss. Miren. Para hacer la demostración. Es de sabor durazno. Me parece. Deja un pequeño color. En los labios. Si es de esos gloss. Que están un poquito pegajosos. Pero. Después de que te terminas. El gloss. O la sensación. Te quedan los labios. Una ligera coloración. Rojita. Y pues. La verdad. No sé que tan bueno o malo sea eso. Para una chica. Pero este es el gloss. Si yo fuera chica. Yo creo que si lo compraría. Otra vez. Y por último. Disculpen la presentación. Pero. Son las sombras. Las sombras. Profusion tiene una variedad increíble. De paletas de sombras. Yo tengo esta. La compré. Porque. No recuerdo en que la iba a ocupar. Ocupaba un color. Creo que ya los quité de aquí. Los depoté. Ocupaba algún color. Creo que era un color muy raro de conseguir. Creo que era un color neón. Y lo ocupaba. Y solamente lo encontré aquí. Y creo que esto me costó 30 pesos. E incluía todos estos. Y. De aquí. No les voy a mentir. Hay unos colores que si pigmentan muy bien. Y otros que la verdad. No pigmentan nada. Pero los que pigmentan bien. Pigmentan una cosa bárbara. De hecho son menos. Los que pigmentan mal. Que los que pigmentan bien. Y pues. Hay una. Hay una paleta en específico. Que es redonda. Con puros colores mate. Esa todos pigmentan bien padre. Pero no la tengo. Y pues. Las sombras si son muy buenas. Y. Tengo otra paleta. Que esta si. La depoté toda. Porque. Bueno. Casi toda. Porque había muchas sombras de aquí. Que la verdad. Me gustaron mucho. Incluía muchos morados. Y con esas. Con esas sombras moradas. Hice esto. Esto es una cigarrera. Bueno. Era una cigarrera. Pero los cigarros que yo fumo. No cabían aquí. Y la convertí en una paleta. De puros tonos morados. Que estos tonos morados. Ah ya no me caben. Estos tonos morados. La verdad. Todos pigmentan. Muy bonito. Y pues. Esta también es de Profusion. Bueno. Las sombras son de Profusion. Y yo la hice así. Y. Creo que. Ya. Si. No. Si. Creo que ya es todo. No es cierto. Una cosa. Malísima. Malísima. De esta marca es. Es esto. El delineador en gel. Cuando lo compré. Este. La verdad. Si lo usé como. De hecho. Como en dos o tres videos. Que tengo. Ahí lo usé. En el primer video. Que lo utilicé. Creo que es mi tercer. Cuarto video. En ese video. Lo utilicé. Y se deslizaba muy padre. Y cuando me lo intentaba quitar. La verdad. No. No se caía tan fácil. Si. Esa prueba de agua. Dice aquí que dura 24 horas. Lo cual. No dudo que sea cierto. Pero. Pero miren. Después de como dos o tres usadas. Este. Ya no. Pues ya estaba bien duro. Y parece ahora como de plástico. Miren. Así se hizo. Y el delineador en gel de Profusion. No. Siento que no vale la pena comprarlo. Así que no gasten 50 pesos en comprarse este. A lo mejor comprense uno de alguna otra marca. Y creo que ya. Creo que eso fue todo por el video del día de hoy. A ver. Vamos a ver. Si. Si. Creo que ya es todo lo que tengo de esta marca. Si. Todas estas cosas de la marca Profusion. Y pues. Espero que esta reseña te haya servido. Bueno. No fue tan reseña. Nada más fue mi experiencia con algunos de estos productos. Y los cuales me han gustado. Y los cuales no me han gustado. Y pues. Por cierto. En este video estoy utilizando esta BB Cream. Este. De el polvo. Y el cuarteto de rubores. Y pues ya. Esto fue todo en el video del día de hoy. Espero que les haya agradado este video. Y si conocen a alguien que. Quiera comprar algo de esta marca. Pues enseñen el video para. A ver si se orienta un poco. O a ver si. Si lo ayuda. Y pues ya. Esto fue todo en el video del día de hoy. Y por mi parte fue todo. Yo como siempre. Les mando muchos besos. Donde quiera que se encuentren. Y pues. Si. Creo que ya. Nos vemos en. El siguiente video. Recuerda suscribirte si no lo has hecho. Por acá debe estar el botón. Y. Te invito a seguirme en mis redes sociales. Que también el link te lo dejo en la caja de información. Y ahora si. Creo que ya es todo. Y nos vemos. En el siguiente video. ¡Valeo! ¡Gracias!